Hola, muy buenas. Os voy a enseñar una cosita que yo no la he encontrado en ningún lugar de internet, o por lo menos yo no me había enterado. Y a la hora de utilizar el aerógrafo, pues, cambia bastante. Entonces, os cuento. Simplemente, yo cuando utilizaba el aerógrafo, me salían, ¿veis esos puntos que hay en la placa azul? Es que el móvil no sé qué hace, como que difumina. Pero esos puntos, pues, queda muy mal. O sea, en lugar de dejarlo suavecito, están todos esos puntos que me salen, sobre todo al pintar blanco. Por ejemplo, esta chapa del centro la he hecho a pincel y es que está mejor. Yo decía, pero ¿cómo puede ser? Si con el aerógrafo tiene que quedar mejor el degradado, ¿sabes? Las bandas verdes también las hice a pincel y quedaban más suaves. Entonces, os cuento. Vale, entonces ponemos siempre primero thinner y luego echamos la pintura. Vale, y voy a ponerle un color clarito porque puntean más y son más complicados. Vale, a ver si se ve bien. Ahora, cuando yo estoy mezclando, aquí, a la punta, va a llegar primero el thinner. ¿Por qué es lo primero que he echado? Es que es inevitable, porque nada más echarlo, lo primero que va a llegar aquí va a ser el thinner. Si yo primero echo la pintura, inevitablemente va a llegar aquí primero pintura. Y ya, cagada. Ya hecha bien, ¿vale? Mirad que bien queda. Bueno, no sé si se ve porque mi móvil es un mojón. Ya queda un punteo muy suave. O sea, es que os voy a enseñar un orco que hice el otro día. Siempre primero el thinner y luego la pintura. Mira este orco. Este orco lo hice al revés. Primero pintura y luego thinner, porque yo no sabía. O sea, es que mirad. ¿Veis cómo puntea horrible? O sea, mirad qué preiluminación más mala. Sin embargo, este queda muchísimo más suave que el que os he enseñado. Bueno, ahí se me ha ido un punto, porque yo soy un poco torpe. Pero es que, fíjate, mirad la diferencia. Esto es, el de la derecha es echando primero la pintura y luego el thinner. Y el aerógrafo atascado todo el rato. Y el de la izquierda, primero thinner y luego pintura. Entonces, con este se atasca mogollón. O sea, es que mirad del dedo, que lo hice. Que es esta del otro día, el mismo guante. Y fijaos este que suave. Es que no hay...